qué tal buenas tardes bienvenidos a este programa de tertulianos en la red que de vez en cuando les ofrecemos viene cierto que hace algún tiempo que ustedes pues no me veían y yo no tenía la oportunidad de hablar con ustedes hoy de nuevo con tertulios dentro de este día 3 de noviembre de 2017 vamos a hablar de economía y concretamente vamos a presentar las segundas jornadas de economía presente y futuro del cooperativismo en castilla-la mancha y vamos a presentar ya a las dos personas que nos honran con su presencia pedro conmemora el director de la de estas segundas jornadas de economía repito presente y futuro del cooperativismo en castilla-la mancha y abdón catalán que es gerente de la cooperativa champinter situada en vía malea en albacete gracias a los dos por estar aquí yo simplemente voy a hacer una pequeña definición de lo que es el cooperativismo para a modo de introducción de preámbulo para que ustedes sepan de qué vamos a hablar el cooperativismo es un movimiento una doctrina que se impulsa desde la promoción la organización de cooperativas sociedades autónomas cuyos integrantes buscan satisfacer una necesidad en común distintos principios rigen al cooperativismo se trata de valores que deben respetar este tipo de sociedades y sus miembros uno de los más importantes es el apoyo mutuo ya que la finalidad de una cooperativa es la resolución de problemas comunes la democracia directa en los procesos de toma de decisiones la equidad en el reparto de los beneficios y la igualdad entre los asociados que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y son libres para adherirse y retirarse de la asociación cuando lo deseen son otros de los principios del cooperativismo la solidaridad también puede mencionarse como un pilar del cooperativismo estas asociaciones deben servir para solucionar inconvenientes de sus socios y de sus familias pero también de la comunidad en la cual están insertas la alianza cooperativa internacional es la institución que reúne y representa las cooperativas de casi un centenar de países entre las funciones de esta entidad creada en el año 1895 se encuentra la difusión del cooperativismo es importante tener en cuenta que las cooperativas pertenecen al denominado al denominado tercer sector o economía social que combina cuestiones de la economía capitalista y del sector público el cooperativismo en este marco constituye una corriente que va más allá del capitalismo ya que no está basada en la generación de ganancias lo que se llama lucro sino la satisfacción de las necesidades de la gente bueno pues habíamos comentado que vamos a presentadas ya están porque lo han hecho los contenturios que nos han acompañado y otras personas pero vamos a hablar de estas segundas jornadas de economía que van a tener lugar en el salón de actos de la facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad de castilla de la mancha de albacete los días 7 y 8 de noviembre de este año es decir no faltan pues prácticamente nada cuatro días bueno pues se abre el día 7 de noviembre va a haber una inauguración a cargo de don ángel felpeto que es consejero de educación de la junta de comunidades de castilla de la mancha habrá igualmente una conferencia inaugural a cargo de don josuelín monzón catedrático de la universidad de valencia luego a eso de las seis y cuarto de la tarde la cooperativa de champinter y a cargo de precisamente de uno de los contenturios que tenemos aquí a don catarán gerente de la cooperativa pues hablará sobre esta cooperativa con el título de una historia de éxito sin lugar a dudas y a eso de las siete y cuarto las cooperativas de trabajo asociado en castilla la mancha una conferencia que correrá a cargo de don julio de don justo perdón pliego director gerente de la unión de cooperativas de trabajo asociado de castilla la mancha y al día siguiente el día 8 de noviembre a las cuatro y media se reanudan estas jornadas con una conferencia llamada situación y reto del cooperativismo agroalimentario de castilla la mancha a cargo de don juan manuel del real del real subdirector de cooperativas agroalimentarias de castilla la mancha a las cinco y media otra conferencia las cooperativas de crédito el mercado de financiación agraria a cargo de don rafael mendoza director de banca agraria de la territorial de albacete y levante de la entidad global caja y ya pues como colofón a modo de mesa redonda va a tener una una charla una mesa redonda como digo con el nombre de situación y perspectiva del cooperativismo en castilla la mancha donde van a participar doña ángela tirgueros cano vicedecana de innovación y calidad don pedro gómez mora que lo tenemos aquí también en este de contentulio en estos tutoriales y en la red director de las jornadas y representante de ades castilla la mancha y don gregorio jaime rodríguez director general de industrias agroalimentarias y cooperativas de castilla la mancha y que porque así lo han querido ellos no sé por qué pues parece ser que yo lo moderaré porque ustedes así lo quieren bueno va a clausurar don gregorio jiménez don gregorio jaime rodríguez que es director general de industrias agroalimentarias y cooperativas evidentemente de como no pueda ser de otra forma de castilla la mancha bueno pues esto pinta muy bien pedro ardón bueno porque esta segunda jornada de economía ya y se hicieron las las primeras del año el año pasado porque porque surge este está bueno estas inquietudes por por hablar de economía y en este caso de las cooperativas pedro bueno nuestra intención como asociación de docentes de economía de secundaria es la de realizar unas jornadas de formación todos los años que vayan en la línea lógicamente de actualización de los conocimientos para nuestros profesores que luego se tienen que desarrollar en las aulas y también y también por qué no decirlo bueno nuestros propios alumnos que pueden que pueden también aprender en las mismas no y está nuestro objetivo fundamental la formación permanente de nuestros asociados el pasado curso ya se celebraron las primeras y en esta segunda la hemos querido hacer sobre el tema monográfico específico de las cooperativas entre otras cosas porque celebramos el 40 aniversario de una cooperativa bandera de esta provincia como es champinter una cooperativa que como decimos en las propias jornadas es una historia de éxito nos parecía que era importante resaltar la importancia de champinter en la economía de esta provincia y nosotros modestamente lo hacemos con estas jornadas y además de eso porque entendemos que el mundo cooperativo está en una fase de cambios de actualizaciones que son necesarias abordar para cualquier persona que se dedique a la docencia que quiera estar actualizados con sus conocimientos cambios en el sentido de fomento de la integración el reto de la internacionalización etcétera nos parecía que era un momento adecuado para hablar de estos temas muy bien pues abdón una vez tú bueno tu conferencia de luego el título mejor imposible una historia de éxito 40 años que celebráis este año 2017 parece mentira tú me comentabas el lot de récord que lleva ya 31 en la empresa comentanos algo porque surge cómo surge esta cooperativa que de luego es una historia de éxito sin duda pero a nivel mundial si bueno yo llevo 31 la cooperativa tiene 40 sí sí cuando yo me incorporo pues bueno cómo surge esta cooperativa pues a través de lo que pienso nueve años antes pues es una cooperativa que surge pues como estamos hablando de cuando se instauró en españa la democracia el champiñón aparece en la comarca de la manchuela en quintanar villanava de la jara y parece ser que en todos estos pueblos talazona madrigueras aparece el cultivo de champiñón y también aparece en villamalea este cultivo que aparece es un cultivo que va ligado a la economía más modesta de los de la gente que vive en villamalea es decir se trata de agricultores pequeños agricultores que como no tienen suficiente o les sobra tiempo porque tienen viña estamos hablando de villamalea que es un pueblo viticultor lo que hacen es ese tiempo libre montan una pequeña nave que llamaban allí que es una nave que entonces valía un millón de pesetas seis mil euros y durante el invierno pues hacían una siembra o dos pues porque les sobraba tiempo era una una actividad de apoyo a la viña así es como surge de hecho aparecen unos 250 socios todos muy pequeñitos y todos 250 socios producían en torno llegaron a producir en torno a dos millones de kilos ahora 60 producen 25 millones pero el inicio es así muchos socios pequeñitos que tienen una actividad alternativa o complementaria mejor dicho complementaria a la viña una cosa entonces esto es anecdótico y puede resultar gracioso pero yo creo que es cierto tanto no lo va a ratificar es verdad que antes de formarse la cooperativa esos esas pocas personas que se dedicaban al cultivo de chapiñón lo hacían debajo de sus camas más o menos no sus casas a tanto no llegaba la cosa no 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 serían sus casas pero tanto como bajo la cama no 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 eran unas naves de bloques que aún quedan algunas por ahí pero sí que he oído yo esa historia en villamalea a mí que me la contaba uno que empezaba a mí yo yo llegué yo llegué a ver una champiñonera yo que me imagino dormir dormir pedro encima de los hongos y tenía y tenía abajo varios varios sótanos dentro del pueblo y ahí empezaba a cultivar en varios niveles pero bueno también hay una también hay una utilidad que se le dio además el cultivo en verano en pleno verano que era muy difícil cultivar y ahora los túneles de la vía del baez cautel es decir a 10 kilómetros de villamalea y una serie había 10 túneles de los cárceles correcto bueno pues para que ustedes se den cuenta efectivamente champinter fue fundada el año 1977 de la mano de una serie de personas que vieron en el champiñón un posible medio de vida para mucha gente de villamalea y de la comarca con cándido martínez escribano al mando como primer presidente y la ayuda de todo el pueblo champinter comenzó su camino en el mundo del champiñón poco a poco y con mucho esfuerzo 30 años más tarde champinter comienza a hacerse un hueco en el mundo del champiñón a nivel internacional nunca mejor dicho y además se consigue un hito muy importante en la historia de la cooperativa mercadona contrata con los contrata como proveedor de champiñón para todos sus comercios gracias a ello el champinter hace grandes inversiones en infraestructura construyendo una nueva planta de compost en el año 2007 ya en este año 2017 cuando se cumple su 40 aniversario pues siguen creciendo y siguen ayudando al reino fungi como ellos llaman y lo del fungi es un término latino que puede traducirse como hongo el reino fungi por lo tanto es el reino de los hongos aquellos seres vivos de tipo eucariota como las setas las levaduras y los moos les aseguro que yo lo he tenido que leer en la enciclopedia para mostrar todos sus beneficios 40 años creando puestos de trabajo de calidad 40 años contribuyendo a la economía de españa de nuestro país 40 años dedicados al mundo del champiñón 40 años siendo referente del cooperativismo y de cómo con ilusión trabajo y con un sentido muy arraigado del espíritu del cooperativismo se puede crear riqueza y trabajo tanto para sus socios y empleados como para la zona donde se asienta la producción que en la comarca de la manchola la comarca donde que rodea toda la parte del pueblo de villabalea que tiene unos 4.000 habitantes correctos bueno pues qué bonito y qué me gusto me da de hablar de todo esto sobre todo de economía de lo que es capaz de crear una cooperativa bueno vamos a seguir con las con las tertulias pero pero como es bueno decíamos que van a inaugurar a las cuatro y media inaugura ángel ferpeto consejero de de educación y que luego va a tener una conferencia inaugural que va a dar don josé luís bonzón catedrático de la universidad de valencia de que va a dar es que no pone el título de sí es la es la conferencia digamos que marca la marca la marca las jornadas es una situación hablar de la situación general de las cooperativas las fortalezas los desafíos que presentan de futuro josé luís bonzón campos es uno de los mayores especialistas sobre cooperativismo y economía social que tenemos en nuestro país así es catedrático de la universidad de valencia y además es el presidente del comité científico de ciriex que es un organismo dedicado a la investigación sobre cooperativismo y sobre economía social y por tanto es una persona con un bagaje importante en este en este mundo y hemos querido que se acercara al bacete y va a acercarse porque valencia estaba muy cerca y tenemos esa suerte y bueno pues ha tenido a bien venir y supongo que la cooperativa que la conferencia lógicamente pues será será de mucho interés yo de verdad les les digo que si tienen oportunidad de sacar un hueco en su apretada agenda para ver y oír y escuchar a don josé luís bonzón este catedrático de la universidad de valencia hablar de las cooperativas y de economía social de verdad no se lo pierdan es una oportunidad única yo he tenido muchas ocasiones de poderlo oír escuchar y es alguien que merece la pena de verdad tanto a las personas que tienen trabajo como los que no tienen trabajo como lo que está en régimen de cooperativa como cualquier tipo de razón social dentro del mundo de la economía de la empresa hacen que sea verlo si puede porque va a merecer la pena y bueno a tol tú a la eso de las 6 y cuarto ya por la tarde vas a ver esta conferencia una historia de éxito estamos hablando ahora bastante de la de tu cooperativa de tu empresa bueno yo creo que te la sabes de memoria no necesitarás casi papeles vas a contar tu vida en cierto modo sí porque estás 31 años que llevas un año si vamos allí verdad vamos a hacer una exposición un poco en el tiempo de una serie de pasos que hemos ido dando y cambios que hemos ido teniendo y que nos han llevado pues a donde estamos ahora una cosa para la gente que en la que está sin trabajo porque la economía evidentemente está como está que todavía por mucho que diga mucha gente no hemos por mucha gente sobre todos los políticos al uso no hemos salido de la crisis de eso lo digo yo hemos salido de la crisis porque no hemos salido una cuestión económica otra cosa lo que digan los políticos a nivel de teorizar para aquella gente que está sin trabajo que en todo caso quiere mejorar sus perspectivas económicas laborales en que de particular tiene una cooperativa qué derechos tienen los trabajadores qué obligaciones qué inconvenientes que se pueden encontrar porque es el mensaje que quizás tú yo creo que tú eres un referente también a nivel europeo en una empresa de referencia a nivel mundial con 700 personas que viven directa indirectamente de ella para poder determinar pues pues porque posiblemente sea un un aspecto importante el que la gente sobre todo joven que está sin sin trabajo pueda dar el pasito y decir yo voy a formar una cooperativa que por cierto para todo el mundo que quizás desconoce este mundo que sepan que una cooperativa no es ni más ni menos que una unión de personas que se unen para como digo realizar un trabajo asociado y que puede ser de cualquier tipo si correcto vamos una de las ahora mismo la cooperativa están también muy abiertas prácticamente a todos se puede hacer una cooperativa con un mínimo de tres personas y tres socios es el mínimo que exige la ley para hacer una cooperativa lo cual no es ninguna gran masa no no una de las cuestiones que tiene una cooperativa que es de puertas abiertas es decir cualquier persona que llame a la cooperativa la cooperativa la cooperativa salvo que no tenga problemas momentáneos de colocar su producto o de otro tipo tiene la obligación de estar de puertas abiertas es algo que en champinter en champinter recordamos porque también tendemos muchas veces a enquistarnos y a cerrar la entrada de personas y eso es una cuestión también que es importante cualquier persona dentro de bueno si la comarca porque plantearse pertenecer a champinter en otra región es muy difícil pero cualquier persona que se encuentre dentro del radio que estamos que pertenece hay como ocho o diez pueblos alrededor de villamalea claro tiene que tener un pequeño capital que también se suaviza mucho de entrada pero claro lo que también es cierto es que las inversiones para producir un champiñón necesitan un determinado tamaño pero si está ocurriendo que hay tres cinco socios que se juntan hay ayudas por jóvenes agricultores por la incorporación a la agricultura que se juntan y bueno se inicia en esa esa angladura económica y eso está puertas abiertas y hay gente que se está incorporando de esta forma que de importante a don pedro ya un poco abrimos el debate entre entre los dos yo hablaré cuando lo considero oportuno si me toca si llega el caso que de importantes para el para un territorio para una zona rural sobre todo como es el caso de la comarca de villabalea de fuente al villa de la manchuela en general un territorio que además ha sido siempre muy ha tenido concepto asociativo muy muy arregado que qué importancia tiene para un territorio como digo tan asociativo tan marcado a nivel de filosofía dentro de lo que son las las uniones entre entre personas para conseguir determinados objetivos el hecho de fomentar el cooperativismo pues yo traslado de villabalea a cualquier territorio en españa rural sí sí yo distinguiría dos aspectos yo creo que hubo un momento especialmente después de nuestra guerra civil hace ya muchos años hace 70 años que las cooperativas surgieron y surgieron y surgieron de una manera importante surgieron desde un punto de vista digamos defensivo o frente a las amenazas es decir era un momento que en el cual la economía estaba muy deprimida había muchos problemas y la gente tenía que necesariamente hacer una cooperativa para subsistir prácticamente para subsistir para que hubiera un elemento de comercialización del vino del aceite o de cereal en ese momento se sigue se sigue manteniendo hoy día es decir la gente se sigue uniendo también para poder subsistir pero yo creo que las cooperativas también tienen que afrontar el reto de formarse y de estar en el mercado de una manera yo diría con una palabra fuerte más agresiva en el sentido de más competitiva más capaz de enfrentar los retos con la empresa privada de una manera digamos más decidida para la 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 el aseguramiento de esos intereses que siguen que siguen siendo uno de la de los aspectos que definen el adn de las cooperativas y de los cooperativistas no en ese sentido las cooperativas evidentemente han mantenido o han contribuido a mantener en lo que han podido a la población en el territorio y yo creo que ahora es un paso más y lo que tienen que hacer es atraer a la población a ese territorio mediante la formación de unidades empresariales cooperativas que puedan hacer que venga gente a trabajar y champinter también lo está demostrando porque tiene un nivel también de inmigración importante de trabajadores que han venido de otros países a buscarse la vida aquí y ese es el ese es el reto es decir no solamente ya la subsistencia o el mantenimiento de la población en el territorio sino atraer personas al territorio y hacernos competitivos claro para buscar esa sinergia que tenga un planteamiento de luego nacional y también internacional que ventajas a don pedro que ventajas tienen a nivel por ejemplo hablando de fiscalidad el régimen social jurídico social barra jurídico de las cooperativas que no lo pueda tener por ejemplo una sociedad limitada o una sociedad anónima pues únicamente las ventajas que tiene es el impuesto a sociedades una cooperativa una empresa pero que no es poco si bueno pero que no es poco aquí se va a cajar ya ya no pero tiene también un compromiso es decir tiene por un lado una ventaja fiscal que que puede ser que de un 30 por ciento acabes pagando un 20 por ciento incluso si llegas a ser fiscalmente protegida puedes llegar a lo mejor a un 15 pero también tiene la obligación de que parte de esos beneficios y que se integran dentro de un fondo de educación y promoción que tienen la obligación de utilizarlos a lo largo de ese año sí porque hemos dicho que efectivamente las cooperativas uno de las esencias de los pilares básicos es que son en teoría sin ánimo de lucro vale si continúa entonces esa es la diferencia desde el punto de vista fiscal hay un beneficio siempre que haya beneficios en la empresa que bueno claro que frecuentemente las cooperativas tienden y posiblemente de forma errónea a que no existan beneficios sino que toda que todo lo que ganan lo acaban repartiendo en el precio del producto agrícola en este caso a sus socios no es el caso de champinter champinter sí que viene teniendo unos beneficios regulares prácticamente y que le valen en principio en principio para este fondo de educación y promoción pero sobre todo también para aumentar sus reservas de forma que champinter lleva pues no sé más de 20 años que todas las inversiones que viene haciendo las hace con dinero propio es decir ni tiene que ampliar el capital social de socios ni tampoco tiene que recurrir a la banca y esto se hace con los beneficios que se vienen generando de su actividad una vez que se paga el precio de mercado incluso más también acaba generando beneficios es decir no le da todo lo que pudiera llegar a darle en el precio del producto agrícola al socio o sea que la ventaja más allá de un aspecto fiscal que puede ser más o menos interesante pero claro por lo que comentaba si dices que normalmente se paga un vosotros estáis dentro del 15% de impuestos de sociedades sí bueno una pyme tiene un 25% de impuestos de sociedades son 10 puntos ya no te hablo de una sociedad anónima con cierta facturación o con cierto número de empleados pero en todo caso poniéndose el peor de los casos entre un 25 y un 15% bueno pues son 10 puntos que son más que interesantes a nivel también me parece oportuno explicar pues hablamos de la cooperativa que Adon como representante está aquí explicándonos donde son 700 personas las que viven de todo esto pero una cooperativa como bien decía Adon y ratificaba Pedro se puede montar de tres personas en adelante que pueden ser perfectamente esas tres personas cuál es el régimen laboral Adon Pedro que tienen estas cooperativas tanto por parte de los socios de la cooperativa como de los socios trabajadores cuál es la diferencia y cómo se unen cómo llegan a unirse qué derechos qué obligaciones tienen también para que lo sepa la gente que esté interesado en el tema cooperativista y pueda pensar oye pues yo en un momento determinado puedo también buscarme a determinadas personas y ejercer como tal bajo el régimen de cooperativa pero qué tienen que tener en cuenta sí vamos hay que distinguir lo que es una cooperativa de productores corrígeme a dos si me equivoco que tú sabes más de esto que yo pero hay que distinguir lo que es una cooperativa de productores de lo que es una cooperativa de trabajo asociado una cooperativa de productores típicamente la cooperativa agroalimentaria pues está formada por diferentes cultivos en este caso de champiñón o diferentes viñas en el caso del vino que ponen en común sus medios y sus instrumentos y objetos de trabajo para llevar a cabo un proceso conjunto de producción y de comercialización en la cooperativa si para baratar costes y claro estos son socios que tienen su propio negocio su propio cultivo su propia viña perfecto y en la cooperativa de trabajo asociado lo que ocurre es que son los propios trabajadores los que son socios cooperativistas una persona que esté interesada en el mundo cooperativo y que quiera llevar a cabo su vida laboral se puede integrar o bien como socio cooperativista y ha dicho muy bien Adón que una de las características de la cooperativa es la libre adhesión es decir que tú vas a la cooperativa y salvo que haya un momento en el cual sea imposible porque es imposible asumirte por las coyunturas del mercado pero se tiene en cuenta para que en lo que es la medida en que se pueda se integre cualquier persona que quiera ser cooperativista y otra forma de integrarse en la cooperativa es como trabajador contratado y ahí sí que hay estatutos de los trabajadores y por tanto relaciones laborales normalizadas como en cualquier otra empresa y sí que es verdad que en algún caso y en algunas cooperativas también se fomenta yo creo que Adón también ha estado interesado en algún momento en esto también se fomenta que los propios trabajadores pues formen parte de la estructura societaria porque la implicación en la empresa es uno de los de la garantía de éxito de la misma yo creo que es importante definir que en las cooperativas el trabajo es un trabajo de calidad en el sentido de que la mayoría de las cooperativas tienen trabajadores con carácter fijo con carácter indefinido y eso en el momento actual yo creo que es casi un lujo y por tanto a mí me parece que eso es también más que también importante yo lo vería así fundamentalmente a la hora de formar una cooperativa con esas tres personas que decíamos lo digo por poner el aspecto más pequeñito jurídicamente hablando esas tres personas tienen que ser socios de la cooperativa no precisamente trabajadores dentro del estatuto del trabajo como lo conocemos no necesariamente no necesariamente el mínimo que dice la ley es que una cooperativa tiene que tener un mínimo de tres socios si a eso me refiero entonces estos tres socios tienen la posibilidad de adherirse a la cooperativa de cualquier tipo de contrato y demás porque ellos son los dueños y pueden permanecer en cualquier tipo de contrato los trabajadores perdona incluso en cualquier régimen de seguridad social se puede elegir cualquier régimen se permite los trabajadores que contratan que no son ya socios sino que son trabajadores los que ya contratan ellos como tal cooperativistas digamos ya están dentro de un régimen normal totalmente donde no hay ningún tipo de de contrato distinto ni diferente un aspecto que quiero yo poner también y sacar en tela de juicio porque yo pienso que quizás se debería de explicar a la gente y sobre todo motivar vosotros los docentes tanto en los institutos desde Hades como en la propia universidad está suficientemente arraigado la posibilidad de a la hora de formar una cooperativa de trabajo asociado pongamos tres, cuatro, cinco, seis personas que estas personas asuman la responsabilidad de pensar que si en un momento determinado la empresa, la cooperativa no funciona ellos no cobran pues yo creo que ese es uno de los caballos de batalla no, no, ya, ya pero por eso claro, es decir uno de los grandes retos de las cooperativas se ha avanzado mucho en este aspecto se ha avanzado mucho pero sigue siendo el romper la mentalidad individualista que sí, de que yo voy y la cooperativa me tiene que dar un servicio y que yo tengo que sacar el máximo provecho de esa cooperativa para mí, para mi negocio o para mi vida personal o para lo que sea y sin darse cuenta de que si le va bien a la cooperativa al final te va a ir a ti también también bien pero que si no va tan bien pero que si no también pues hay que apreciarse el cinturón y en ese sentido las cooperativas también creo que están más preparadas que la sociedad privada para afrontar la crisis porque cuando vienen maldadas pues si no se puede ganar mil se gana ochocientos pero se sigue trabajando y se sigue hacia adelante a mí eso me parece importante me pregunta Pedro sobre todo Aldón es ¿existe la suficiente mentalidad conciencia social entre la gente hombre, hablo de la gente joven porque eso es la que se está incorporando al trabajo para poder llegar a ser cooperativista en este sentido y afrontar ese reto? es decir si es para adelante es para adelante y si no también? vamos a ver es que bajo el paraguas de cooperativas hay entes empresariales muy distintos porque una cooperativa de tres personas y además si es o una cooperativa de trabajo asociado de cinco o seis personas yo creo que entienden perfectamente que ellos son la empresa ¿tú crees? yo creo que sí porque entienden que cuando la cooperativa es muy pequeña estamos hablando hombre que lo entienden sí está claro de tres o cinco personas si son capaces de asumir durante un tiempo prudencial que eso no que ahí no se cobra vale exactamente pero entienden que si eso se va se va para todos y la calle hace mucho frío ya 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 eso cuando la empresa es muy pequeña ahora melo ya cuando la empresa es muy pequeña eso lo entienden sí que ocurre como bien ha mencionado Pedro que hay cooperativas o lugares de España como es el caso de Mondragón vamos a hablar en concreto donde ha habido una crisis grandísima en donde hay grandes empresas de muchos trabajadores y efectivamente cuando han visto que hay una crisis por delante pues han tomado medidas de apretarse el cinturón todos y cada uno de los socios que integran esa empresa y eso es una válvula de escape grande ante crisis sin duda enorme porque no tienen que hacer ni eres ni despidos ni siquiera cargarse la empresa sino que son capaces de apretarse todos el cinturón o a lo mejor trabajar una hora más o dos horas más o cobrar un 10% menos correcto para aguantar esos 3-5 años que puede durar una situación de este tipo y sobreviven yo creo que eso sí está lo que sí ocurre también y en el mundo agrario hay mucho que hacer es que en grandes cooperativas sobre todo de productores algunas veces los socios perdemos o yo también soy socio de Champinter perdemos la orientación y nos dedicamos a pedir solo para nosotros pedir solo para nosotros pensando que detrás de la cooperativa hay un maná que nunca se acaba entonces eso sí que habría que estar constantemente diciéndose los señores la cooperativa sois vosotros aquí lo que se gana es para ustedes y lo que hace falta es que entre todos seamos capaces de ser competitivos y eso sí que también habría que hacer mucho hincapié el problema de la cooperativa si perdona que me no 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 si estamos hablando en el mundo ya de economía es que por lo menos las cooperativas de productores de agrícolas de la zona que yo conozco muchas veces consideramos que una cooperativa es un ente totalmente distinto fuera de la economía y una cooperativa es una empresa inserta en la sociedad pero que duda cabe que tiene que ser competitiva porque cuando un consumidor adquiere un producto apenas acaba ni siquiera se fija si ahí pone cooperativa pone SL o SA o lo que ponga quiere un producto de calidad de garantía y a un precio justo y para eso las cooperativas tienen que tienen que aplicar pues todos los procesos de una sociedad de una de una empresa desde el IMAX de Masi desde la inversión de tal forma que a nivel mercado técnico sea competitiva efectivamente pero hay muchas veces las cooperativas agrícolas pues nos pensamos que no solo conjuntarnos y llevar los productos a partir de ahí ya el beneficio está y esto cuesta mucho lo que estás diciendo en estas zonas rurales donde quizás pregunto quizás es una reflexión en voz alta que me hago la formación de la gente no es la adecuada cuesta mucho cuesta mucho porque vamos a hacer para hacer un producto de calidad muchas veces hay que partir de una materia prima buena y esa materia prima la produce el agricultor pero es muy difícil ir a un agricultor y decirle mire usted usted que tiene una cepa que le salen 10 kilos de uva tiene que dejarle 6 eso es muy difícil que lo entienda un agricultor muy difícil porque no acaba de entender que produciendo 6 kilos de uva y recolectándolo cuando el enólogo te lo diga y en el momento justo y como te diga se puede llegar a un vino de una botella que vale 3 euros de precio de venta al público eso es algo que cuesta mucho sobre todo en las grandes cooperativas que tienen millones de kilos de uva entonces ahí está esa limitación es decir porque las grandes cooperativas no son capaces de poner en el mercado productos de mucho precio digamos de productos de tipo A porque tiene esa dificultad de que la materia prima que se lleve sea del tipo excepcional yo no sé si se ha roto ya el tabú yo te hablo desde un punto de vista de historias que yo he sufrido entre comillas personalmente cuando yo en algún momento teníamos una asesoría y yo tenía algunas empresas de cooperativas en la zona de la Manchura y yo tenía un inconveniente mi empresa tenía un inconveniente muy importante nosotros planteábamos la posibilidad de que las cooperativas pequeñitas no era tu caso tuviera un departamento comercial y un departamento de marketing en condiciones para poder de su producto hacerlo suficientemente competitivo en los mercados provincial regional nacional o internacional en algún caso pero ocurría que me decían los socios que ellos pero esto es literal que ellos no estaban dispuestos a poner un director comercial que iba a ganar más que ellos eso tú lo has o miráis o reís en una mirada cómplice eso lo habéis sufrido todavía sigue esos tabus existiendo y sobre todo si el director comercial es del mismo pueblo que los socios eso es más difícil comentarme algo si estamos hablando de lo mismo es decir vamos a ver cuando he dicho que una cooperativa es una empresa insertada en la sociedad y tiene que ser lo más competitiva posible pues una de las facetas es la parte comercial la parte comercial la parte técnica la parte de IMAX de Masí y todo entonces claro ¿qué es lo que precisa la cooperativa? pues necesita profesionales esos profesionales pues tienen que estar bien pagados si es que son buenos claro y si no pues al cabo de X tiempo pues como cualquier empresa como cualquier empresa ¿qué es lo que suele ocurrir frecuentemente en las cooperativas? pues que las cooperativas si tú le dices a un cooperativista que vas a hacer unos depósitos de vino de acero inoxidable que valen 3 millones de euros y esos 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 depósitos se hacen en un año y los ve que están ahí pues se siente satisfecho ¿vale? mi dinero está para hacer unos depósitos que los estoy viendo es algo tangible si lo que le dices es que vas a crear dinero para un comercial que va a abrir un mercado en el vino en Alemania y además que pagar el avión la comida el avión y demás pues entonces es algo que lo ve como más intangible muy a largo plazo o investigación en mejora por ejemplo también tampoco se ve por ejemplo eso es muy importante también entonces esa es una cuestión que las cooperativas cuesta más cuesta más hombre vosotros ya lo tendréis más que asumido evidentemente yo creo que sí en nuestra situación no hay es otra muy muy distinta pero claro yo planteo esta situación en cosas que salgan ahora más jovencitas más pequeñas es decir afrontar que eso debe de ser así porque es que no hay otra pero es que además Manuel yo creo que una de las grandes explicaciones de por qué ha habido muchas cooperativas que al final han quebrado y han tenido que cerrar es justamente esa es justamente esa la mentalidad porque no hay otro elemento objetivo que decida que por qué en Villamalea durante 40 años se puede seguir cultivando champiñón y en otros pueblos de alrededor el champiñón ya no existe no hay otro elemento objetivo que lo diga es fundamentalmente la mentalidad de los cultivadores en ese caso o de la cooperativa de vino o lo que sea y sí que sí que subsiste esto si bien yo creo que comienzan por parte de directivos que ya están formados en las universidades por parte del personal que también tenemos en las cooperativas mucha gente que tiene una buena formación etcétera comienza a romperse esa dinámica afortunadamente afortunadamente yo pienso que se tiene que ir en los próximos años lógicamente superando esa fase para que las cooperativas realmente tengan una presencia importante uno de los objetivos de esta segunda jornada de economía que como hemos dicho al principio van a tener lugar los días 7 y 8 de noviembre en el salón de actos de la facultad de ciencias económicas y empresariales de Albacete pues son ellos mismos matizan cinco objetivos es la profundización en el conocimiento del mundo cooperativo con especial incidencia en la realidad cooperativa de Castilla-La Mancha el estudio de las diferentes formas de cooperativa así como otras formas societarias y organizativas de economía social y del tercer sector analogía y diferencias análisis de las perspectivas de futuro organizativas y laborales de las cooperativas conocimiento y profundización en ejemplificaciones de buenas prácticas empresariales en el mundo cooperativo y de la economía social y visión holística del cooperativismo cooperativas financieras y de segundo grado yo he intentado aquí muy de manera muy resumida plasmar en estos cinco objetivos que vosotros dais en media hora lo que vosotros decís no lo habréis conseguido pero por lo menos que quede constancia de la importancia que tiene el cooperativismo sobre todo insisto para las zonas rurales pero no solamente para las zonas rurales quiero que quede claro que cualquier sector de cualquier tipo cualquier persona cualquier sociedad puede constituirse en una cooperativa de primer grado porque la de segundo grado si la teoría no ha cambiado en cuanto a las leyes son las que se forman por cooperativas varias cooperativas de primer grado esto es así bueno luego por su parte los regímenes contables y demás son los mismos hay que dar una contabilidad para que la gente lo sepa lo tenga claro exactamente igual verdad Pedro tú eres economista y profesor en la UNED bueno algo más que profundizar luego nos vamos al día 8 de noviembre donde va a haber una conferencia ya a las 4 y media donde don Juan Miguel del Real subdirector de cooperativas ahorroalimentarias de Castilla Mancha ofrecerá una conferencia llamada situación y reto del cooperativo cooperativismo agroalimentario en Castilla Mancha por la importancia que tiene el sector agroalimentario claro en unas jornadas como esta no podía estar no podía dejar de estar presente el cooperativismo agroalimentario es el subsector digamos más importante que tenemos en la región y Juan Miguel del Real sí que puedo decir que es un directivo de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla Mancha y por tanto un buen conocedor de este mundo por cierto las cooperativas agroalimentarias de España están presididas también por un presidente de cooperativa de Castilla la Mancha con lo cual nuestra presencia en ese mundo cooperativo es importante y Juan Miguel del Real seguro que va a ilustrar sobre este aspecto también de una manera importante tiene muy buena pinta Pedro de esta jornada con muchísimos niveles a las cinco y media un representante de Global Caja concretamente don Rafael Mendoza director de Banca Agraria de la Territorial de Albacete y Levante de esta entidad en Global Caja ofrecerá una conferencia con el no título las cooperativas de crédito en el modelo de financiación agraria y yo aquí antes de que Pedro me comente algo de esta conferencia yo quería comentarle a Abdon bueno más que preguntarle a Abdon el hecho de que aquí tengamos a Abdon en la región de Castilla-La Mancha en Abdon pero dos cooperativas de crédito financiero dos cooperativas de crédito financiero como Global Caja y Caja Rural esto favorece mucho a la hora de formar cooperativas sobre todo del sector agroalimentario yo creo que este tipo de entidades que están inmersas en el medio rural siempre tienen mayor sensibilidad a la hora de financiar este tipo de proyectos el caso concreto lo tenemos porque dices dos pero no hay dos hay otras dos que no has dicho porque son muy pequeñas hay tres más dos que yo sepa Villamalea de Sibañez y Mota la de Mota es cierto hay incluso cajas rurales locales como es la de Villamalea y la de Casasibañez y que siguen existiendo efectivamente y que siguen existiendo y que están volcadas totalmente está bien que apuntí eso efectivamente con Champinter en el caso de Villamalea y supongo que la de Casasibañez también estará con la cooperativa de Casasibañez y yo creo que eso tiene una sensibilidad especial claro y de hecho ha contribuido de forma favorable pues a la hora de prestar dinero a agricultores y sobre todo a socios de Champinter y demás luego es esencial que exista esa sensibilidad la gran banca bueno no va de otro punto de vista además teniendo en cuenta que teniendo en cuenta por lo que habíamos dicho que es que las cooperativas como fin uno de sus objetivos de su esencia de su pila es básico es que no tiene ánimo de lucro todo esto entre comillas otra cosa es que no quiera ganar la gente cuartos que es otra cosa bueno hablamos de esta conferencia claro yo solo un pequeño comentario la cooperativa tiene que ganar dinero porque la generación de beneficios es el signo de que la empresa es competitiva y tienes que buscar competitividad y tienes que buscar sin duda sin duda eso es una cosa yo creo que ha quedado claro exactamente bien de las cooperativas de crédito yo solamente una pequeña reflexión en la crisis grandísima en la grandísima crisis bancaria que hemos sufrido durante estos 10 años desde el 2008 que quiebra Ledman Brotter hasta el momento hasta que Dios quiera que esto se acabe bueno sí pero mientras que dure esto o haya durado no ha habido ningún problema con las cajas rurales y esto hay que decirlo correcto las ha habido con las cajas de ahorros que ha desaparecido el sector prácticamente ha desaparecido el sector las ha habido con la banca privada y tenemos el ejemplo del Banco Popular me alegra que matices eso pero la banca la banca cooperativa no ha tenido ningún problema ha habido procesos de integración acaba de hablar adón del tema de Mota del Cuervo pero Mota del Cuervo no habrá desaparecido por quiebra seguramente porque se habrá integrado con la caja rural o el global cajo no habrá una absorción esos procesos han existido pero no ha habido un desequilibrio en el sector de esta manera como lo ha habido en otros sectores y esto a mí me parece importante porque las cooperativas de crédito no es un sector que conozca especialmente pero me da la impresión de que también al igual que las cooperativas de producción están mejor preparadas para afrontar la crisis que la empresa los orígenes los orígenes vienen de ahí precisamente de territorios rurales donde había que fomentar vosotros lo comentabais también en los de récords si algún sector se salva de la crisis y se defiende mejor es el sector agroalimentario y ahí está el campo exactamente ahí está el campo bueno a las 7 menos cuarto esta mesa redonda situación y perspectiva del cooperativismo en Castilla-La Mancha donde vais a participar Ángela Triguero Escano vicedecana de innovación y calidad tú mismo Pedro Gómez Mora director de las jornadas y don Gregorio Jaime Rodríguez que es el director general de industrias agroalimentales y cooperativas de Castilla-La Mancha y por tanto la persona con mayor responsabilidad dentro de las cooperativas en Castilla-La Mancha exacto digo política exactamente y tú también como moderador yo simplemente estaré allí yo creo que esta mesa redonda tiene dos aspectos desde mi punto de vista el uno que la propia administración también establezca cuáles son sus líneas de actuación respecto a las cooperativas y por otra parte pues hacer un resumen de lo que hemos hablado durante esos dos días sacar conclusiones entre todos que puedan valer luego a los profesores que son nuestros destinatarios en sus aulas a los alumnos también para que tengan una visión de posible empleo futuro que se le hablan perspectivas etcétera y a los asistentes en general bueno pues también un resumen de todo lo que hemos estado diciendo en la jornada me parece también interesante que esté la administración y que podamos debatir con ella que duda cabe bueno pues por mi parte enhorabuena a los dos y a todos los que habéis participado en la organización de estas jornadas a mí particularmente me parece muy interesante creo que se me nota en el talante en lo que estoy diciendo porque porque esto sí que es una realidad palpable y esto sí que son cosas que pueden hacer que al final se materialicen en riqueza y por tanto en trabajo que eso es lo que hace falta en este país pero no porque sea riqueza y trabajo sino porque de la riqueza del trabajo salen impuestos perdón tributos impuestos cotizaciones y tasas para los que no estén muy duchos en la materia capaces de pagar la seguridad social pagar la sanidad pagar la educación pública etcétera etcétera solamente que quería hacer una puntilla el pasado 20 de septiembre se aprobó el proyecto de ley de microempresa cooperativa de Castilla-La Mancha que sí quería hacer algún tipo de inciso el consejo de gobierno lo aprobó por lo que inició su trámite que llevará a las cortes regionales no sé ahora mismo en qué situación parlamentaria estará y que en todo caso sí recibió el apoyo el impulso de todos los grupos parlamentarios ¿tú conoces algo de esta ley de microempresa cooperativa de Castilla-La Mancha? no, no conozco con detalle bueno, parece ser que va a favorecer mucho la formación de estas cooperativas pero por lo que tú me has comentado Patricia Franco la consejera de Economía pues comentó que recoge la figura de la microempresa cooperativa que incorpora un modelo en un formato más flexible y ágil que permite que los jóvenes que quieran emprender lo hagan de manera colectiva reduciendo el número de socios con un intervalo entre dos y diez socios pero bueno baja dos baja dos y luego dice también da flexibilidad en el capital social marcado en tres mil euros que además se puede pagar en dos plazos una parte en el primer año y otra en los años siguientes no recoge la ley o yo al menos no he sido capaz de verla si estos tres mil euros puede ser en dinero físico con tanto y sonante o bien en algún tipo de bien tangible no lo sé pero sería importante que también pudiera recoger el hecho de que en vez de tres mil euros físicos pagar pues pudiera ser en una mesa de ordenador en un despacho en una impresora o lo que fuera también podría ser interesante bueno en todo caso todo lo que sea flexibilizar la forma jurídica del régimen de cooperativo para en este caso microempresa me parece me parece fundamental alguna cosa que añadir a don Pedro nada animar a la gente que nos está viendo a que participen en las jornadas y darte las gracias Manuel gracias a vosotros por haber venido por haber tenido esta iniciativa y porque ya te digo que yo la parte que me toca me parece fundamental así que nada don Pedro conmemora director de esta jornada de economía con el título presente y futuro del cooperativismo de Castilla y Mancha y don Abdon Catalán gerente de la cooperativa Champinter situada en Villamalea en La Machuela de luego un verdadero lujo gracias por estar aquí nosotros volveremos en una nueva edición de estos tertulianos en la red que intentaremos ser más constantes en el tiempo y ofrecerles pues cada vez que tengamos algo interesante que comentarles y que ofrecerles muchísimas gracias por su atención que sean muy felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!